Hoy estamos haciendo un ejercicio piloto para que los directivos y los docentes que hacen parte de las instituciones conozcan la realidad del SENA. Lo segundo momento va a ser traer a nuestros estudiantes de grado 11 para que sean aprendiz por un día y puedan estar vinculados a algunos de los programas. Y lo tercero ya es arrancar con el SENA un proceso de articulación con todas las instituciones públicas del municipio donde nuestros jóvenes empiecen ese proceso desde grado noveno, décimo y once y ya puedan terminando el once tener una técnica o una tecnología industrial o una tecnología de las modalidades del SENA de Dos Quebradas. En un espacio como el nuestro, acá en Dos Quebradas, ciudad industrial, esos conocimientos realmente se necesitan en los chicos y poderlos acercar y motivarlos porque a veces falta motivación y cuando el chico viene acá se va a ver muy motivado para poder darle continuidad y adquirir esos conocimientos que tiene el SENA a disposición.